Paco Lalas, productor teatral de Las Mil Amores e íntimo amigo de la actriz y conductora Betty Monroe, platicó en exclusiva para La Cuchara sobre la dolorosa situación que vive la también empresaria, quien fue asaltada y privada de su libertad por unas horas durante el fin de semana. Yo te puedo decir que fue horrible lo que pasó, yo adoro con todo mi ser a Betty, y te lo juro que mira, se me pone la garganta, es que fue un susto, el susto fue muy fuerte, a mí me lo dijeron que estábamos en funciones, y bueno, ella sabe que la amo y que le deseo lo mejor, y que estoy para ella siempre. Y es que ambas celebridades del entretenimiento son muy amigos, y es por eso que el productor teatral solo tiene buenos comentarios hacia Monroe. Porque es de mis grandes amigas, pero ha sido mi madrina, pero te voy a decir que es mi madrina porque es mi amiga y porque siempre tiene una energía tan bonita, y porque es una persona tan real, tan neta, y siempre es impresionante como Betty es amiga, de verdad. Es la que siempre me dice, sí, claro corazón, lo que sea, lo que se hace. Entonces, cuando te dan, me dieron la noticia fue así como de, fue un shock muy fuerte, pero lo que pude platicar vía mensajes está, este, estamos más tranquilos todos. Tampoco quiero hostigar ahorita a nadie, no, pero ella sabe que cuenta con todo mi apoyo y con todo mi cariño. Paco Lalas dice que la inseguridad toca a todos los estratos sociales, no nada más al gremio artístico. Yo creo que todos los mexicanos lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Asaltaron a una chica en el banco que trabaja con nosotros, sentada en el banco, en un banco muy conocido, sentada, un cuate llegó con un cuchillo y de al lado se lo puso y le quitó la cartera. Estamos viendo una inseguridad muy fuerte y muy fea a todos, yo creo, ¿no? Con imágenes de Jorge Alonso informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!